Un gusto, una tarde preciosa para mí, solamente en el hecho de compartir con ustedes, con los compañeros allá que cada consejo que dan, ahí estamos porque también nosotros aprendemos de eso. Bueno, un sábado más, ahora estamos otra vez de nuevo regresando a Punta Arenas, el Roble, donde Radiadores de Acuña está, ¿qué voy a decir? Estoy realmente diciéndole a los porteños cómo es que se trabaja un radiador. Es increíble que con tanto tiempo, que varias, dos personas que trabajan aquí en Radiadores y no les dicen que definitivamente para qué es bueno el Kulan, para qué es, por qué hay que cambiar el tapón, por qué hay que baquetear cada año el radiador. Eso es aprendiz, eso día con día tenemos que llegar y decirles a cada uno de ustedes, es importantísimo, igual que usted cambia el aceite, el Kulan es importantísimo cambiarlo cada seis meses, el tapón cada año, porque es parte importante de ese mantenimiento que se le tiene que hacer a la parte de enfriamiento. Y aquí en Radiadores de Acuña, Punta Arenas, igual que en San José, que voy a decirle de una vez los teléfonos en San José, 2221-3019, 2233-6363, nuestro horario de 6 y 15 de la mañana a 5 de la tarde corrido, igual tenemos aquí en Punta Arenas, de 6 de la mañana a 5 de la tarde corrido y estamos hablando que nuestro teléfono 22, perdón, 2664-1111, 2664-1111, donde vamos a estarle atendiendo con demasiado gusto cualquier consulta, igual si en este momento ustedes desean una consulta, me pueden mandar un mensaje de texto al 8383-1202 y con demasiado gusto, ahí le vamos a responder cualquier pregunta que usted desee sobre el enfriamiento de su motor. Bueno, ahora usted va a ver que nosotros no solamente vemos automóviles, vamos a ver esta clase de planta que no es la más grande que nosotros vemos aquí. En meses anteriores habíamos visto como cuatro plantas que es como decir cuatro veces esta, y igual tenemos la capacidad de hacer eso y más para los enfriadores, bueno aquí tenemos uno que esto muchas veces ustedes no dicen que es esto, un tubo, un cañón, o sea esto es un enfriador también y cada uno de esos huequitos tiene su objetivo, hay momentos en que en el centro llega uno y se come, ya sea porque le pusieron un mal culan y de todo, ok, también nosotros reparamos esto. Téngalo por seguro que aquí en Radiadores Acuña somos profesionales y no solamente un automóvil pequeño, no podemos ver cabezales, podemos ver plantas, lo que usted se imagine en enfriadores de aceite, ahora así como rajando mucho en lo que es enfriadores de motor de barco, estamos realmente orgullosos de un trabajo que estamos haciendo, no solamente, óigame, no solamente en barcos pequeños, sino que lo estamos haciendo también en lo que son ferries, ya. Así que recuerden, en Radiadores Acuña Punta Arenas o en San José, tenemos una capacidad que gracias a ustedes, porque son ustedes que día con día tratamos de ser mejores en nuestro trabajo. Así que recuerden nuestros números telefónicos, en San José 2221-3019-2233-6464, esto estamos hablando al costado sur de Plaza González Víquez y en Punta Arenas estamos hablando que es el 2664-1111, que ahí con demasiado gusto estamos para servirle en la pura entrada del roble. Cualquier cosita, cualquier, nada, igual la revisión totalmente gratuita. Recuerden, estamos para servirle en cualquiera de ellos y como yo digo, lo que quiero para mis hijos, lo quiero para mis clientes, solo lo mejor. Gracias.